Bueno, una nueva gestión en torno a lo que es la Santa Fe Ciudad de la Música. La Secretaría de Comunicación ha hecho un trabajo extraordinario en esta gestión de una web específicamente para el rock. La idea, por supuesto, es ir avanzando después hacia otros géneros, pero realmente para nosotros es un instrumento de gestión valiosísimo, todo lo que tenga que ver con el apoyo y el impulso a las industrias culturales. Dentro de lo que es Santa Fe Ciudad de la Música, bueno, se eligió comenzar con el rock porque es uno de los desarrollos más importantes que tenemos. Y además porque está fuertemente vinculado a lo que es toda la cultura joven, que es también una de nuestras áreas de trabajo específica y dentro de las cuales queremos impulsar. ¿Cómo fue la recepción de las bandas? ¿Les gustó la iniciativa, por supuesto? Realmente la convocatoria es importantísima la que hemos tenido porque son más de 80 ya las bandas que están inscriptas en esta web. Entonces a partir de este inicio entendemos que esto se va a multiplicar porque hay una posibilidad también de autogestión y esto es lo que facilita que se multiplique el espacio de esta web. ¿Qué detalles y características de esta página web? Bueno, santaferock.com.ar, tienen que navegarla, van a encontrar imágenes, música y la historia, los integrantes de las bandas de rock santafesinos, son más de 80 como decía Patricia. Esto se inscribe en la política que estamos llevando adelante de promoción de las industrias culturales y el rock es una de nuestras industrias culturales en la ciudad. Nosotros queremos apoyar el desarrollo de las bandas por lo que significa como expresión cultural pero aparte como espacio de identidad de la ciudad de Santa Fe. La ciudad es reconocida por su calidad en músicos y en referentes de muchos géneros. Empezamos con el rock que es un mundo que además está muy digitalizado. Hemos hecho una serie de reuniones y empezamos con esta publicación que van a encontrar información sobre las bandas, su música, que es muy importante, la agenda, es decir, dónde están actuando, esto se va a ir construyendo y los avisos, es decir, un espacio de comentarios y de interacción. La idea es que sea una página colaborativa, es decir, el gobierno de la ciudad hizo el primer esfuerzo, juntó la información, pero después a partir de un registro que estamos armando de músicos, ellos van a poder tener la clave, un acceso para poder actualizar la información, que es lo importante y esperemos que todos los santafesinos encuentren en este lugar que se suma a muchos otros que existen en la ciudad, pero este es el lugar del gobierno de la ciudad en conjunto con las bandas de rock para que puedan conocer y disfrutar de la música que tenemos en Santa Fe. ¿Cómo pueden hacer las bandas de rock que todavía no se han inscrito para figurar en esta página? Bueno, en la misma página hay un link donde establece cómo es la forma de participación, tienen que completar una planilla muy sencilla con sus datos y a partir de ahí el equipo de comunicación los va a asesorar respecto de cómo se publica la información, qué fotografías se pueden subir, los links a sus sitios web, a sus canales de YouTube, es decir, toda la integración con las redes sociales y digitales que existen hoy, la idea es aprovechar estas tecnologías para tener en este espacio toda la información sobre las bandas. ¿Repetimos la página para la gente que está escuchando? Sí, la página es www.santaferock.com.ar, es una página hija del sitio madre del portal del gobierno de la ciudad de Santa Fe, también en el sitio del gobierno de la ciudad van a poder encontrar un link directo a esta página y van a escuchar buena música también.